hola chicos y chicas vaya gallo me acaba de salir solo empezar el episodio bienvenidos a mi canal de luxerdos y estamos en el décimo cuarto episodio de la serie de minecraft hardcore último episodio sí o sí de esta serie porque hoy vamos a ir a por el dragón vale estoy terminando de encantar las últimas cosas como dije en el anterior episodio lo iba a hacer fuera de cámaras tampoco he estado demasiado tiempo creo que lo único que habéis visto han sido siete minutos de farmeo y está eso es lo que no habéis visto así que de nada porque o sea primero que me he evitado editar siete minutos lo cual de puro farmeo lo cual no me hubiese hecho demasiada gracia no es algo que me more ver y entiendo que a vosotros tampoco os more así que os lo quito vale entonces iniciamos el episodio un poco de tranquis vale encantando y desencantando las herramientas y en cuanto lo tengamos vamos a ir a por el dragón vale decir que si me notáis la voz un poco rara llevo unas cuantas horas ya comentando comentando a este nivel o sea bueno no sé cómo estaréis escuchando porque últimamente estoy configurando bastante raro el micro cambiando niveles de habla y tal pero en plan para que lo escuchéis más o menos alto pero pues eso lo digo por si me escucháis un poco distinto no es que haya cambiado la configuración es que llevo mucho rato comentando y me empieza la voz empieza como a quedarse seca la garganta no por así decirlo es como que notas la garganta muy caliente y eso es lo que estoy notando y ahora mismo no te la garganta como caliente y seca pero no llega a ser dolor sabes entonces no sé es como que si toso voy a toser efectivamente no puedo toser lo que me esperaba o sea como que yo sé como si fueras un tío que se acaba de fumar o algo en plan que toses y pues eso es exactamente mi ex es exactamente lo mismo pero en vez de conseguirlo solo con un cigarro en dos minutos pues lo conseguido en seis horas comentó no seis horas no perdón seis horas no me flipaba me flipaba estaba aquí bastante menos tres horas seguidas pero claro es que he estado comentando a un nivel no sé es que proyecto bastante la voz y ahora mismo son las 10 50 de la noche espero que ningún vecino esté escuchando esto pero bueno no pasa nada hola vecino si me estáis escuchando ahora puedes pegar golpes si me estoy escuchando bueno que conste vosotros habréis visto un corte pero que conste que esperado a ver si escuchaba algo me decepciona bastante verdad no sé por qué llamadme egocéntrico pero pensaba que alguien no sé tío te imaginas o sea lo estoy diciendo de broma evidentemente no esperaba a nadie pero te imaginas que hay alguien en plan en silencio escuchando tío que turbio en verdad me hubiese molado para el vídeo vosotros no lo hubierais escuchado pero me hubiese molado bastante la verdad que hubiese alguien en plan escuchando y claro como soy anónimo escucha la intro que liada sería eso que quería aunque bueno más de uno lo habrá escuchado de los vecinos no sé por qué estoy hablando de los vecinos cojones pero bueno espero que no espero que no si yo no les escucho hablar o sea que ellos a mí tampoco en teoría pero bueno vamos a wow espero que no hayáis escuchado esa moto pero bueno habréis escuchado igual pero bueno vale rompemos por aquí y ahora sí que sí me voy a meter vale voy a guardar esto por aquí cuando lo tenga todo un poco ordenado me voy a meter en el end pero directo pero directo de cabeza me voy a meter como si fuese una piscina chavales que se siente se nota la presión en el ambiente nos vamos a meter dentro de este portal vale a ver pociones de caída lenta como estáis viendo vamos a tomarnos las con los modificadores no me he hecho más pociones como estáis viendo vale jugada va a ser ender pelts caída lenta bloques cubo de agua por si acaso aunque no me va a servir de mucho vale ojo 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 21 manzadas de oro como estáis viendo pico eficiencia 3 de iron a punto de romperse arco power 4 espada afilado 4 de hierro vale mucho cuidado tengo las flechas con velocidad que creo que no las voy a usar porque me parece bastante tonto pero bueno es que sinceramente la farme porque me hacía ilusión en plan nunca lo había hecho y me hacía ilusión hacerlo como el hacer una raid en hardcore y tal no sabía hay cosas que me han hecho mucha ilusión de esta serie vale buen buena ender pel me iba a disparar con magia y gracias más lo hemos petado pensar que no lo habíamos petado de por eso he ido pues no sé a ver que todo esto va a estoy fino con estoy fina llevo muchas horas jugando también os digo en plan no jugando en plan focus pero en estando concentrado vale bloque 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 buena es lo bueno de la caída lenta que te da mucho tiempo de reacción vale volvemos a distancia vale solo medio corazón si es que me ha quitado eso porque no estoy muy centrado en lo que tengo en lo que vendría ser la vida agua estoy hoy con el sender cristal flipándolo bastante no llegó va no llegó ni aquí ni en ningún sitio nada no sé ni por qué hecho lo de voy a tirar ender pel venga ahí estamos rompemos esto por aquí rompemos esto vale lo estamos jugando bastante bien colocamos esto de que así no 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 vale va tardo mucho en colocarme el totem de la inmortalidad la verdad no reacciono tiempo pero no iba a tomar manzana de oro es que me sobran pero no se esté me está siguiendo un enderman wow 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 ojo del dragón lo hemos protegido más o menos no sé si me ha golpeado él o el enderman vale por dónde me vas a venir vale 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 estoy bastante bajo de vida estoy bastante bajo de vida no me está morando esto enderman por favor gracias un ender pel para mí no primer hardcore que bueno es que claro es el segundo este hardcore no hemos necesitado de no hemos requerido el útil bastante guapo es voy a quitar la vida así así lo puedo matar me estoy jugando no porque se me puede romper la espada verdad bueno le quitó mucha vida era verdad no sé hasta qué punto o sea lo hecho para que se acerque a los ender cristals apuesta a regenerar vida aunque creo que lo hace ya automáticamente el solo pero no sé por probar un poco y al fin y al cabo no tenemos nada que perder sinceramente bueno si la partida y la serie eso no nos interesa evidentemente vale venga a ver si con el ender dragon me ha pasado demasiado debajo demasiado por debajo sinceramente no estoy demasiado acostumbrado a pelear contra el ender dragon todo hay que decirlo que el ender dragon no me suele caer bastante bien a la hora de pelear contra él y ya estáis viendo que le estoy disparando y yo creo que le estoy dando pero me están robando aquí en mi puta cara venga otro vídeo desmonetizado perfecto vale subimos perfecto ahí estamos voy a romper esto vale ojo ojo por favor va a ha tirado más o menos vale escudo y ahí estamos rompemos en del cristal rompemos este otro lo estamos haciendo muy bien vale ahí estamos que se note el skyworks perfecto hace bastante que no hago que no hago puentes en plan en serio pero bueno ender pelle si no llegó en del boa me tendría que haber fucuseado en llegar en esa en esa torre ya hubiese llegado pero bueno como he intentado hacerlo a medias pues no me ha salido del todo bien vale ojo nos tiramos magia vale la magia es bastante peligrosa ya sabéis render dragon la tira pero sin apuntar del todo bien o sea la tira un poco como le da la gana no es como los esqueletos que si va y este porque va por mí si no te mira la cara tonto vale no por favor quiero el efecto de velocidad esto va a ser demasiado difícil vale juego con el ender dragon cuidado con el ender dragon voy a golpearle voy a golpearle nos estoy aquí con el ender pelle un poco dubitativo sobre qué hacer estoy dudando voy a golpearla sé que tengo un enderman detrás pero es que quitar la vida me sale bastante rentable vale me han quitado un corazón y medio no pasa nada le he golpeado sin querer bueno lo matamos ojo otro 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 quiero golpear el ender dragon a ver si el ender dragon golpea a los endermans sin querer que también puede ser posible oye vale ha salido disparado al ender dragon bastante bien si estás detrás el ender dragon no va por ti bueno claro pero si te viste luego no sé hasta qué punto tiene sentido pero bueno vale a ver si le doy alguna flecha va se acerca no nos acerca está haciendo un poco el tonto me puedo aplicar una fecha una fecha de velocidad para mí perfecto ahí estamos nos acercamos más rápidamente críticos críticos bastante guay bastante guay estamos controlando mucho control de la de la batalla vale le damos por 5 perfecto hay por 4 y madre mía la vida que lo hemos quitado con un crítico voy a aplicarme otra vez aquí me encanta porque se está muriendo y en vez de mostrarlo a lo épico me está dando igual me estoy no se ha ido toda la experiencia y cuando me estoy aplicando una poción por así decirlo de velocidad 1 pues esto no funciona bueno lo pico esa a ver cogemos esto por aquí de las primeras veces que voy a conseguir el ojo en mi survival no lo tengo porque se quemó el lava porque soy tonto ya ya está tengo el ojo ya está ya ya me siento satisfecho pues hasta aquí esta serie gente hasta que esta serie ya os digo si dejáis mucho apoyo en todos los vídeos voy a hacer una encuesta preguntando si queréis que continúe la serie si queréis que la continúe la voy a seguir mal y si no hasta aquí este hasta aquí esta serie espero que os ha gustado a mí me ha gustado mucho hacerla yo voy a despedir como si fuese el último episodio por si no la seguimos entonces mientras hago tonto aquí con la enstone espero que os haya gustado este esta serie de verdad a mí me lo ha pasado muy bien ya sabéis que a mí minecraft hardcore es de las series que más me gusta grabar junto con sobreviva con subs y la serie de junio que la serie de junio me va a encantar grabarla es como meterme en en mi propia carne constantemente de cómo soy yo al 100% un capullo pero vamos para hasta la eternidad si la cuelo dejáis un me gusta si la cuelo vale y me he metido me gusta gente me gusta ya 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 me gusta me gusta se me ha quitado o sea combate durado menos de cuatro minutos no o sea me ha quitado el caída lenta estaba pegando el ender dragon sin caída lenta o sea me lo ha jugado me podría haber caído también os digo que me podría haber ido al vacío y no tenían derpels para volver y podría haber muerto delante de vuestra cara y vosotros haber perdido la oportunidad de poder ver siguientes episodios de esta serie así que nada voy a despedir el vídeo por aquí espero que os ha gustado lo que os digo si dejáis mucho apoyo voy a hacer una encuesta una encuesta preguntando si queréis que siga la serie y si es así la voy a seguir porque a mí me molan mucho estos episodios así simples les voy a grabar no tengo que hacer mucho no tengo que simplemente tengo que centrarme en no morir y ya está y cosa que me mola mucho en plan que podáis disfrutar de un contenido que es más light y que no sé que os sea fácil de ver pues es algo que evidentemente busco no para mi comodidad y para la vuestra así que nada pero eso ha estado nos vemos en la próxima chao